Amanecí otra vez entre tus brazos y desperté llorando de alegría me cobijé la cara con tus manos para seguirte amando todavía te despertaste tú casi dormido y me querías decir no sé qué cosas pero callé tu boca con mi boca y así pasaron muchas muchas horas cuando llegó la noche apareció la luna y entró por la ventana qué cosa más bonita cuando la luz del cielo iluminó tu cara yo me volví a meter entre tus brazos tú me querías decir no yo no sé qué cosa pero callé tu boca con mi boca con mi boca y así pasaron muchas 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 horas las 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 Gracias.